El giro temporal He regresado más de cien veces, ciento trece quizás, he regresado a tu tumba, empadronada, que trato de evitar, si nunca estuve en Galicia. Te he empajolado, a través de una piedra, he sajumado tu esencia mortal, de la tina de vino de rosas, empalada con rejo invisible, de la que he sorbido. Te tengo, enhebrada en la aguja del tiempo, ya sí te tengo, y contemplo el camino que recorremos en sueños. He regresado ciento trece veces, ciento trece y más. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!